Las instituciones educativas El Dorado y Naranjito recibieron la visita del gobernador Carlos Alberto Botero, en donde alumnos y docentes tuvieron la oportunidad de expresarle agradecimientos por las obras hechas en sus sedes. La cubierta del patio principal para la institución El Dorado y obras de infraestructura para Naranjito fueron los compromisos asumidos por el mandatario. El gobernador de Rizaralda, Carlos Alberto Botero López, inició el encuentro ciudadano en la comuna Consota con un recorrido por cada uno de los barrios que integran la zona, escuchando las necesidades de cada uno de los líderes comunales y la comunidad en general. La remodelación del CAI, la implementación de campañas de prevención contra el consumo de alucinógenos en los colegios e instituciones educativas y continuar con los operativos especiales de intervención de la Policía Nacional en zonas focalizadas, fueron las conclusiones principales del conversatorio de seguridad del gobernador Carlos Alberto Botero con los presidentes y comunales de la comuna Consota en desarrollo del primer encuentro ciudadano con resultados realizado en Pereira.